10 años como intendente de la región, 12 años como alcalde de Portomón. Creo que ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante y tratar de representar a la región en el Parlamento. Creo que necesitamos que haya gente en el Parlamento que se preocupe de una verdadera descentralización, una verdadera regionalización. Creo que estamos en deuda todavía con el país con respecto a estos temas y representar los problemas regionales. Hoy día tenemos un gobierno demasiado centralista, hay un centralismo agobiante, las regiones no pueden decidir por sí mismas, los municipios no tienen las facultades, no tienen el financiamiento, no tienen la independencia que debieran de tener para poder llevar adelante todas sus funciones. Y eso es lo que yo quiero dedicarme a los temas regionales, presentar los temas regionales a la discusión nacional.